Atención, Alejandro Eder hace un llamado al presidente Petro para que priorice a Cali en su nuevo plan de seguridad. El nuevo alcalde de la capital del Valle aseguró que está dispuesto a trabajar con el Gobierno Nacional para luchar contra la inseguridad de la ciudad. Son varias las figuras políticas que han reaccionado contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que ésta anunciara que priorizará un nuevo plan de seguridad en algunas ciudades del país y no incluyera a Cali, una de las capitales más violentas de Colombia. El hecho ha generado gran indignación en varios sectores políticos de la ciudad y el país, puesto que aseguran que Cali debería estar en la lista por sus altos índices de inseguridad. Es por ello que el nuevo alcalde de la capital del Valle, Alejandro Eder, se pronunció al respecto y le hizo un llamado al jefe de estado para que replantee su plan. Le pido al señor presidente y al ministro de defensa que nuestra ciudad sea una prioridad en la lucha contra el crimen y la violencia. Fueron las primeras palabras que le escribió Eder al presidente. Así entonces, el alcalde electo señaló que Cali pone uno de cada diez homicidios que ocurren en Colombia, por lo que dejarla fuera de la lista es un grave error. Cali es la ciudad con la percepción de inseguridad más alta y los caldeños estamos en constante riesgo por unas amenazas regionales y transnacionales que no podemos enfrentar solos como gobierno local. El gobierno nacional tiene las llaves para que llegue la seguridad y la paz a Cali y al suroccidente, añadió el nuevo mandatario local. Asimismo, el también empresario se mostró dispuesto a dialogar con el gobierno nacional para sacar adelante los distintos proyectos de la ciudad y claramente luchar en contra de los flagelos que, en este momento, le quitan la tranquilidad a los caldeños. Como alcaldía, estaremos dispuestos desde el día uno a cooperar con la nación, puntualizó. Cae mencionar que esta polémica se suscitó luego de que el pasado domingo el director general de la policía, William Salamanca, asegurara que se están adelantando las respectivas gestiones para que lleguen a Bogotá 400 miembros de la policía, a lo que Petro respondió diciendo que esta acción corresponde a una nueva política de seguridad. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el mandatario colombiano aseguró que priorizará este proyecto en algunas ciudades del país y no mencionó a Cali, una de las ciudades más inseguras del país y una de las que le dio más voto en las pasadas elecciones presidenciales del 2022. Quiero que Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta sean las más avanzadas de la nueva política de seguridad de mi gobierno. Inteligencia policial en profundidad para desmantelar las grandes bandas que crecen incluso con la ayuda de algunos políticos. Fueron las palabras del jefe de Estado en su cuenta de equis. Por lo anterior, Dillian Francisca Toro, gobernadora directa del Valle del Cauca, también se pronunció al respecto asegurando que se debe luchar en contra de la inseguridad en Cali. Señor presidente, le solicito que Cali como capital del Valle del Cauca y receptora de todos los fenómenos delincuenciales que afectan al sur-occidente del país, sea incluida en su plan de seguridad. La articulación entre el gobierno nacional, gobernadores y alcaldes es clave para derrotar a la delincuencia que actúa como fenómeno interregional. Escribió Toro en X, donde también etiquetó a Alejandro Eder, con quien ha tenido cercanía para sacar adelante la región.